Cuando se quiere desacreditar un carácter humano, negándole gracia, fineza y delicadeza, se dice generalmente, es un bruto, tiene sentimientos bestiales y una risa de animal. Todo eso es injusto y falso y expresa una total ignorancia de la naturaleza animal, mientras que entre los humanos, a través de los siglos y en todas las latitudes, salvo entre los pieles rojas, donde la mujer es sagrada y considerada como el jefe de la familia. La hembra humana ha vivido relegada a un ínfimo papel de esclava, de sirvienta, de incapaz y de débil. Entre los animales, la mujer es reina. Sin ir más lejos, observemos los perros, por ejemplo. La hembra ataca al macho y éste no se atreve a contestar la agresión. Es ella quien gruñe, enseña los dientes, ladra. El macho espera respetuoso y se aleja, demostrando una ejemplar obediencia. El mismo fenómeno se produce entre los gatos y las gatas. A veces, esta última araña furiosamente a su compañero, y el gato acepta resignadamente el ataque. Por otra parte, en el reino animal, el macho muestra una gran cortesía con su compañera, además de un verdadero desinterés. Nunca come primero que ella, y hasta la llama para ofrecerle los mejores bocados. Entre el macho animal y la hembra, la naturaleza ignora la violencia. Nunca el macho trata de imponerse por la fuerza. La hembra escoge y defiende enérgicamente su virtud, contra el que no le agrada. Los machos pelean los unos con los otros, pero jamás atacan a la hembra para someterla a su deseo. Alta lección que la humanidad debería aprovechar. Otra lección. Nunca, en ningún reino animal, la hembra que ha escogido un macho acepta a otro, al menos durante cada procreación. Y en ciertas razas, el lobo, la zorra, por ejemplo, el padre, se ocupa de su compañera y de los hijos hasta que éstos se hayan capacitados para la lucha por la existencia y contra los peligros y permanece absolutamente fiel. Para las hembras animales, el deber de continuar la vida es un deber sagrado. El macho no es en su existencia más que un accidente que ellas olvidan desde que cesa la necesidad de la reproducción.